Música Música Hélê... Hélè... Hélè... CAME... y La John Petro ¡No tenemos. La John Petro Sin embargo, heatten y hace hacieste de la vida. Hei des garçons Contacte en wallair La John Petro ¿ O entraría bien? La John Petro backed up La John Petro acumulado yon la gente que son aquí es la buena son la gente que son aquí es el ritmo de petro el ritmo de mis air hay que decirlo nos vamos a decirlo en riteros si se dice que son ritmo de chichón que si se dice que se dice que es el ritmo de petro no, 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 no a la mujer porque si no hay que hacer la gente que estáis bien y en el ritmo de petro que sea el ritmo de petro es el ritmo de petro ¿Cómo? Me gusta. Si tu lo has hecho, tu tienes un amigo. ¡Si! Si! Hay alguien que te da la gente. ¡No, no! ¡No tengo que salir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eeeh, mami! ¡No!" ¿Veis diera un video como esta? ¡Nos tenemos mis tempris en mi corazón! ¡Está malo! ¡Nos tenemos en Zone! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eeeh, bel garçon! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.